qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a aprender a cómo sumar fracciones mixtas en primer lugar tenemos dos fracciones mixtas y necesitamos sumarlas lo que vamos a hacer es copiar las fracciones y sumar las fracciones primero por separado de tal manera que voy a copiar esta fracción que es 2 quintos y le voy a sumar esta otra fracción que es 5 octavos para sumar fracciones podemos utilizar para sumar fracciones podemos hacerlo a través del mínimo como un múltiplo de los denominadores o por multiplicación cruzada cuando solamente son 2 en este caso como son 2 nada más voy a utilizar la multiplicación cruzada de tal manera voy a multiplicar 5 por 8 5 por 8 es igual a 40 coloco esto en el denominador de una fracción final ahora multiplico cruzado 8 por 2 8 por 2 es igual a 16 a esto hay que sumarle la otra multiplicación cruzada 5 por 5 5 por 5 es igual a 25 de tal manera que pongo 25 por acá opero esto y 16 más 25 es 41 partido 40 en este punto tenemos que simplificar nuestra respuesta pero 41 partido 40 ya no se puede simplificar de tal manera que hasta aquí lo vamos a dejar de momento aquí pueden pasar dos situaciones distintas primero que esta fracción sea propia o sea que el numerador sea más pequeño que el denominador en este caso no es así el numerador es mayor pero suponiendo que este sea menor y este sea más grande lo único que debemos de hacer es sumar los dos enteros 7 más 3 10 y luego copiar esta fracción 41 partido 40 y ya tendríamos nuestra respuesta el problema es que esta fracción no es propia o sea el numerador es más grande que el denominador por lo tanto este procedimiento no lo debemos de llevar a cabo en este ejercicio sino que tenemos que convertir esta fracción impropia a fracción mixta de momento borraremos esto cuántas veces cabe el 40 en el 41 entra una vez cuánto sobra sobra 1 de 40 el denominador se conserva el 1 es las veces que entra el 40 en el 41 y el 1 es lo que sobra después de ver cuántas veces entra el 40 en el 41 al final esta fracción porque es impropia se convirtió en una fracción mixta un entero 1 partido 40 si hubiese sido una fracción propia de una vez hubiese puesto mi respuesta pero en este caso no así que voy a tomar ahora si esta fracción y la coloco como respuesta 1 partido 40 qué pasa con los enteros pues lo sumamos 7 más 3 son 10 10 más este entero son 11 de tal manera que la respuesta es 11 enteros 1 partido 40 y de esta forma ya tengo la suma de estas fracciones mixtas